hola hola mis amigos sean bienvenidos al siguiente capítulo del curso de adobe premiere 2024 en esta oportunidad hablaremos sobre un efecto se llama transiciones las transiciones se pueden realizar en vídeos como en audios una transición viene a ser el efecto que se aplica al inicio durante y finalizando nuestro vídeo o en el caso de audio en la alteración del sonido en este caso como ejemplo acabo de insertar dos vídeos como estamos notando aquí al unir los dos vídeos aquí tengo un corte las transiciones se aplican únicamente en los cortes que se generan en los vídeos como ejemplo voy a utilizar estos dos vídeos para activar las transiciones debemos hacer clic en la ficha ventana podemos activar la opción efectos o mantener presionado la combinación shift más 7 como también podemos ir a la opción espacios de trabajo y en la lista elegir efectos esto va a hacer que todo nuestra ventana se va a configurar únicamente para transiciones al hacer clic en ese punto vamos a notar que se activa un panel al lado derecho con todas las herramientas de adobe premiere entre esas herramientas está transiciones de audio y transiciones de vídeo entre otras si hacemos un clic en transiciones de vídeo vamos a visualizar aquí unas subcarpetas en estas subcarpetas en cada una de ellas se encuentran las transiciones así que aquí hay muchísimas transiciones que aplicar como ejemplo vamos a utilizar la transición que dice des despegar página esto se activa al hacer presión con el mouse y únicamente arrastrarlo hasta nuestro vídeo y vamos a notar aquí que se aplica un pequeño segmento entre nuestros dos vídeos lo voy a ampliar y justamente esto es nuestra transición ahora la transición funciona de esta manera al pasar mi cabezal vamos a notar ahí que el vídeo parece como si estuviera una página girando y iniciando mi siguiente vídeo cuando nosotros tenemos como por ejemplo un segmento de ellos que se muestra de esta manera únicamente aquí se va a poder aplicar la transición bien a este vídeo oa esta parte del vídeo y de esta manera nosotros podemos aplicar y solamente se va a aplicar a uno de ellos de esta forma así que si nosotros lo reproducimos va a ir una página y luego va a continuar en un espacio en blanco y recién va a reproducir el siguiente segmento lo voy a unir ahora cómo hacemos para aplicar dos a tres a cuatro transiciones bueno en este caso si yo elijo otra transición por ejemplo girar cubo y genero presión y arrastro podemos notar aquí que automáticamente lo reemplazó esto sucede que nosotros podemos aplicar una transición por corte ahora voy a reproducirlo y vamos a notar que ahora es otra transición y estos efectos se van generando eso no es todo cada transición se puede configurar para configurar las transiciones nos dirigimos a la ficha ventana y veamos que la opción controles de efectos se encuentre activado o shift 5 una vez que habíamos activado el panel hacemos un clic sobre nuestra transición primeramente vamos a encontrar aquí dos cuadros de la cual el punto a es el punto inicial el punto b el punto final en este punto yo le puedo decir que la transición quiero que inicie de esta forma como si ya estuviera cambiando y quiero que termine en esta posición ok antes de que pase al siguiente vídeo esto va a ser que al pasar el cabezal sobre mis vídeos no estamos notando que está iniciando de esta manera no desde este punto sino casi al centro y al terminar vamos a este punto y termina aquí y ahora si se completa el vídeo eso no es todo también en transiciones podemos generar la duración la duración lo podemos hacer haciendo presión sobre es esta opción que dice duración con el mouse y dirigiendo al lado presionando el mouse para el lado derecho vamos a notar que crece más también podemos hacerlo de otra manera haciendo presión en la misma transición como notaremos aquí en la pantalla podemos reducir la duración de la transición como ampliar también hay una tercera opción que es en la parte de aquí superior donde se encuentra la vista previa también podemos agrandar o reducir la duración de nuestra transición ahora si nosotros queremos generar aquí otra transición podemos generar otro corte más y aplicar otra transición en ese punto y así sucesivamente a cada punto que nosotros querramos visualizar nuestra transiciones ahora lo vamos a hacer con audio voy a arrastrar un audio que tengo en este punto así que la la forma de aplicarlo también es totalmente idéntica a un vídeo en este audio voy a hacer clic en la carpeta que dice transiciones de audio de hecho estos son muy pocos solamente hay tres pero también podemos aplicarlo voy a generar un corte en mi audio y voy a arrastrarlo una de las transiciones y aplicarlos aquí estas transiciones lo que hacen es alterar un poco si la entonación del audio quizás no se escucha muy bien de ese punto pero cuando lo probamos uno por uno pausadamente vamos a poder escuchar un pequeño cambio en nuestro audio ahora en transiciones en adobe premiere no únicamente trabajamos con las opciones que se encuentran en este panel también podemos insertar muchas transiciones de internet incluso mejores de lo que tiene premiere para ello aquí tengo un instalador que se los voy a pasar este instalador van a generar doble clic y lo van a instalar es sencillo su instalación pero una vez que culminen de instalarlo va a suceder lo siguiente en mi caso yo ya lo instalé por lo tanto no es necesario que lo vuelva a hacer solamente le dan aquí aceptar instalar y va a instalar es al hacer un clic en la ficha ventana les va a habilitar la opción que dice extensiones que por lo general aparece deshabilitado una vez que culminen de instalar las extensiones de adobe premiere o los plugins que les voy a pasar se va a activar esta opción simplemente hacemos un clic aquí en la sublista que dice pack manager y nos va a visualizar la siguiente ventana de hecho hay mucho más sino es que lo que vemos vemos aquí en la parte inferior son productos que se tiene que pagar por lo tanto nosotros emplearemos los productos que son gratuitos y les voy a explicar cómo funcionan estas transiciones solamente basta en elegir un pack ejemplo aquí hacer dos clic y el proceso se va a instalar tal y cual como estamos notando en esta posición sino que suele que este pack yo ya lo instalé por eso es que me visualiza en esta forma una vez de que haya culminado de instalar nos va a visualizar una pestaña como estamos viendo aquí y hacemos presión sobre un cualquier transiciones que estamos viendo incluso son muy interesantes mejores de las que tiene premiere hacemos presión y también lo arrastramos hacia nuestro vídeo o como también a nuestro audio lo soltamos vamos a esperar que importe va a comenzar a cargar y quiero que vean aquí cómo es el proceso de la transición voy a poner play y notaremos aquí un pequeño efecto lo voy a volver a repetir y como notarán aquí la transición se aplica bueno mis amigos espero que les haya agradado hablamos sobre transiciones en vídeos que son efectos como también en audio como también importación de plugin o extensiones para adobe premiere 2024 y será hasta un nuevo vídeo del curso de adobe premiere si te ha gustado este vídeo por favor no olvides en suscribirte y será hasta un próximo vídeo con nuevas novedades